Ayer te buscé No te pude encontrar Ya no sé lo que hago aquí Perdido en la ciudad Soy consciente de que soy Singular Tan inadecuado Solo un bicho raro Y tú Celestial Cuerpo del pecado Que no quiere tratos Con un bicho raro Que solo sabe soñar Mientras tú En mis ojos Me dibujas Desteños de luz Lámame Déjame Poder Dignidad Aún tengo Dignidad Para ser quien quiera ser Mi mundo está detrás De las cosas que no veo Tu angular Tan inadecuado Como malogrado Y yo Peculiar Signo de flaqueza Rey de la pobreza No tengo No tengo riquezas Pero sé como soy Mientras tú Mientras tú Soy tu Soy tu bicho raro Tan inadecuado Soy tu marginado Que solo sabe soñar Amame Déjame Morrer огú ¿verdad? 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 Amén.